Las reuniones que altos directivos de petróleos mexicanos y de la Secretaría de Hacienda sostendrán con empresas calificadoras, fondos institucionales e inversionistas en Nueva York buscan evitar tanto la degradación de las calificaciones de la petrolera como de las emisiones de deuda que hará el Gobierno de México en este año y explicar los resultados de la estrategia en contra del mercado negro de combustibles. De acuerdo con las fuentes de la petrolera consultadas, las reuniones son para explicar los operativos realizados dentro de las instalaciones de Pemex y los avances que se tienen en el combate a la corrupción. Dentro de la compañía, te puede interesar, advierte Citibank Amex de impacto en precios y continúa la falta de gasolina el año. Pasado, Pemex registró pérdidas por 60.000 millones de pesos por el robo de hidrocarburos. Entre 2016 y 2018, la merma se evaluó en 147.200 millones de pesos. Según la fuente, el resto de los temas que se van a tocar tiene que ver con los avances en el plan de negocios de Pemex, la relación que habrá con las empresas petroleras con las que están asociados en diversos yacimientos de hidrocarburos, el respeto a los contratos vigentes derivados de las rondas convocadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los avances en los planes de construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Finanzas CCE exige plan para frenar desabasto de combustible en el Bajío. Otro de los asuntos relevantes en la agenda es la relación de Pemex con los contratistas privados mexicanos que son dueños de empresas de servicios petroleros con quienes se promovió una alianza de largo plazo para explotar los yacimientos de aguas someras y tierra en el sureste de México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el equipo de alto nivel es liderado por su titular Carlos Urzúa Macías, quien está acompañado Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, así como Gabriel Iorio González, de la Unidad de Crédito Público, UCP, y Alejandro Gaitán González, de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda. Por parte de Pemex asiste Alberto Velázquez, director corporativo de finanzas. La petrolera indicó en un comunicado que, durante la visita se comunicará a la comunidad financiera internacional los objetivos y metas estratégicas que buscan fortalecer las finanzas y mejorar la rentabilidad de la empresa. La visita ocurre a poco más de un mes del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas propuestas de campaña sobre la petrolera despertaron dudas en las tres agencias calificadoras más importantes del mundo, Moody's, Fitch y Standard. Pemex respalda a AMLO. Las agencias advirtieron sobre los riesgos de cambiar el modelo de negocios de Pemex de una vocación que apunta a la venta de petróleo al extranjero a una de producir el crudo suficiente para satisfacer las necesidades del país. En noviembre, Nimia Almedia, analista líder de Pemex para Moody's, advirtió que los ingresos de Pemex provienen principalmente de la venta de petróleo al extranjero, por lo que de concentrarse en la refinación y el autoconsumo podría resultar en un dolor de cabeza para las finanzas públicas. Además, estimaciones de Moody's apuntan a que Pemex tendrá que buscar el refinanciamiento de bonos de deuda por 4.400 millones de dólares con vencimiento en 2019 y 7.000 millones más que vencen el año entrante. Fitch advirtió en octubre que, las propuestas para grandes inversiones por parte de Pemex cuya solvencia independiente está bajo presión aumenta el riesgo. En este contexto, la petrolera señaló en un comunicado que, el propósito de la gira de trabajo es detallar el modelo de negocios que utilizará en el corto plazo a las calificadoras y los inversionistas para mantener las puertas abiertas al financiamiento en los mercados internacionales. Política Romo se reúne con diplomáticos, les pide promover a México Mercados EU tendrá nueva bolsa de valores de bajo costo. ¿Y Wall Street? ¡Suscríbete al canal!